¿Qué tal gente YouTube? ¿Cómo están el día de hoy? Vengo con lo que es, los 3 RIP 5000 Pro de AMD tienen fecha de salida. Vamos con el intro y comenzamos. Falta muy poco para que AMD y después de mucha espera lance, por fin ha mercado sus 3 RIP 5000 Pro. La fecha de lanzamiento del procesador será en algún punto del próximo mes de julio de 2022, por lo que al tiempo de escribir esta noticia, aún no nos quedan algunas semanas de su lanzamiento definitivo. Hasta el momento, se habrá visto limitado el sistema con Think Station P620 de Lenovo. ¿Si RIP 5000 Pro estará disponible? Pues sí, después de mucho tiempo, siendo un rumor y con disponibilidad limitada, solo que el fabricante de ordenadores. Al fin podremos montarnos una estación de trabajo usando un DRIP 5000 Pro como procesador central. En total, con las 3 configuraciones distintas, que podéis ver en la imagen de abajo de estas series. En este caso, de que tengas un sistema con procesador DRIP 3000, no tendrás por qué cambiar a la placa base para montar un DRIP 5000 Pro en ella, desde el momento en que se ha pensado para el socket SRRX8, que se encuentra en la placa base con chiste WRX80. Por lo general, los DRIP 5000 Pro no son otra cosa que versiones adaptadas a estaciones de trabajo AMD, EPS, pero tienen una particularidad respecto a los procesadores para centros de trabajo y servidores. Referimos a la capacidad de poder alcanzar velocidad más alta a través del mismo mecanismo de bugs que las CPUs de escritorios. Algo al que no se suele usar en las CPUs para servidores que han de estar activas todas horas. La mayor cantidad de núcleos también supone una mayor cantidad de SSD y con ello es uso de los socket mayor tamaño, lo que nos lleva a como hemos comentado antes, al uso de un socket a lo distinto para las CPUs distinto al de los Ryzen. No por ello, son las mismas especificaciones para la placa base, ya que hereda las mismas capacidades que su contraparte para servidores. En cuanto a la memoria RAM, tiene soporte para 8 canales de memoria DDR4, donde podremos usar tanto módulos UDIMM como RDIMM, ambos tipos con soporte ECC. Bueno, esto fue todo, espero que te haya gustado, suscríbete, dale like, presión, creciendo mi canal y nos vemos en el próximo video.